Mi nombre es Violeta del Carmen Parra Sandoval, nací en San Carlos, provincia de Ñomle, Chile, en 1917. Después de muchos años de estar cantando, quiero sumarme a una serie de homenajes que se vienen por su centenario y sumarme de una manera muy, bueno, no sé si decir humilde o modesta, pero de una manera muy real, muy genuina de parte mía y gracias a que existió ella con su genio y su figura, es que yo me animé a crear este concepto musical dancístico. La danza y la manera como su música avanza y danza por el mundo, tenía que ser como representado en un cuerpo, un cuerpo femenino, en una bailarina, en una danzarina. Todo lo que ella tocó y forjó, sí es muy femenino, es del lado femenino del ser humano. Entonces, yo también trato de rescatarles y su pasión, sobre todo en su poética. La vida tomó un espíritu de ella de celebrar a Chile, de celebrar este terruño del mundo, que finalmente gracias a ella y a otros grandes, importantes de nuestras artes y de nuestras letras, somos conocidos en el mundo. Miren el hervidero de vigilante, para rociarle flores al estudiante.